En el mes de la patria, disfruta de lo mejor del cine chileno. La nana. ¡Tú y la flea lo van acá! Te vas a poner al lado de Pablo para la foto y con la carita llena de risa. El derechazo. Hola. Hola. El pago son los primeros de cada mes. Las cosas como son. ¡Pene, qué problema! Y el incontrolable mundo del azar. Ciclo de cine chileno en La Red. ¡Ná que ver! Este sábado, La Nana.